El próximo 11 de septiembre serán abiertos dos deprimidos del intercambiador del mesón de los búcaros mientras se instala la iluminación y la señalización adecuada. Los deprimidos están 100% ejecutados, el que va a la universidad y el que va hacia la carrera 15. Otros ejes que quedan disponibles son la avenida Quebrada Seca, que gira a la 27, y el eje vial que viene de Boulevard Bolívar. Sin embargo, el alcalde ratificó que esta obra estará terminada a finales de febrero del próximo año. Con respecto al laudo que hay, el laudo no, sino la acción popular, vamos a esperar que el juez se pronuncie. Nosotros vamos a poner una valla indicándole a la ciudadanía que hasta ahí llegamos y hasta que el juez levante la acción o diga que hay que demoler todo, no sé qué irán a decir, pero tocaba dejar ya para poder liquidar el contrato. El municipio queda a la espera y la decisión del juez para dar continuidad a la finalización de la obra y no invertir en más recursos.